Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en Holad Un juego que tiene una pintaza increíble, en plan, lo he probado 5 minutos y me ha sorprendido bastante Vamos a jugar en altos, no puedo jugar en ultra porque me bajan bastante los FPS pero de todas formas en calidad 720 lo vais a disfrutar Así que nada, vamos a darle la nueva partida, sí, y vamos allá Me estaréis escuchando ahora bastante mejor que antes debido a que he cambiado el micro y bueno, espero que os guste ahora mi nueva voz Lo único que sí vais a escuchar más va a ser el teclado y el ratón, pero espero que se solucione dentro de un poco Gracias por ver el video, Rusia, the northern Ural Mountains, a group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten Mountain Their journey seemed to progress according to plan, however, on the seventh day of their trip, the weather conditions worsened They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakl It was their last stop Three weeks later in Yekaterenburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside Further examination revealed it was cut from inside out The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent They were barefooted This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits Two sets of prints led to a forested area down the slope The rescue team found an improvised fireplace and two bodies They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs Suggesting they had tried to climb the tree in panic What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle It took the spring thaw, two months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow Their autoxys led to even more bizarre findings All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force Similar to that of a serious car accident No external damage nor bruises were visible Besides a tongue ripped from one victim's mouth And a strange orange skin color Much speculation arose from these puzzling events Such theories included attack from a local tribesman From an avalanche or animals No calla, eh Me cago en la hostia Each theory, however, only serve to create more questions The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered Deep under the snow Bueno Menos mal, joder Gracias Acto 1 ¿Veis? Es que se ve Se ve genial Espero que no me salte copyright con esta música Espero que no Hold that, por favor La ambientación es Brutal, la verdad ¿Veis? Igual escucháis en el micro Al fondo como un zumbido Y es que es el ordenador Tengo que configurar el micro Pero es que se escucha bastante Ya que mi ordenador se escucha muchísimo La verdad es que es una pasada de juego Vale, aquí me he quedado Aquí me quedé Para probar el juego Así que vamos a ir por aquí ¿Eso es un tornado lo de allí? ¿Es un tornado creo? ¿Qué era? Al fondo No sé si lo veréis O es No sé Vale, sitio por la derecha Vamos otra vez al polvo Y por la izquierda Digo yo Digo yo que habrá que Irse del polo, ¿no? Pues habremos Bajado del tren Supongo Y... Y no lo entiendo muy bien Vale, derecha o izquierda Vale, izquierda va Por el tren otra vez Ok Ok Adiós la música Se escuchan Ruidos raros Pero bueno La verdad es que el Madre mía La banda sonora Una sacada de polla Tal cual Bigfoot Madre mía Es que esto también Qué mal rollo Dan Es que esta mierda Nunca he visto unos árboles así La verdad Pero no hay nadie por detrás Sería, tío Me jodas Desde al principio Madre mía Este tío Se va a meter aquí En la cueva Del oso pardo De... De Asturias, tío Madre mía Vaya hostia Y aquí ¿Está muerto o qué pasa aquí? No, no, no No encuentro el sentido No, flipa lo de la nieve Nunca había probado ningún juego Así que... Que dejase las marcas Pis... A ver, uy, sí Sí, sí Las pisadas En plan ahí Me gustan ¿Qué es esto, tío? Uh ¿Qué es eso, tío? Una tienda de campaña Guay, guay Menos mal Y hay pisadas, tío Vale, pulso, eh Sostaco ¿Se viene susto? Me gusta el tránsito Adiós Mal rollo La brújula toda hostia Venga, venga Madre mía, chavales Se tiene que estar escuchando El ordenador Increíble Esto es de locos Pero bueno A ver si... ¿Qué tal este juego? ¿Tengo Intigra? Uy, sí Intigra Joder, qué bien hablo Intriga De ver cómo... Vamos, sé que es De horror Este juego Pero... Pero tampoco En plan... No sé A todos No es que... Nos sorprenderá Es la pregunta ¿Qué es eso, tío? Joder, también que vienen focas, tío Ahora, cabrón Gracias Otra vez las pisadas del Bigfoot, tío Y encima está ahí ¿Qué mierda es eso, tío? En plan Si os fijáis Va marcando solo una huella ¿Qué pasa, tío? Tiene una pata esa Y... Está manco ¿O qué? Ah, lo seguimos O sea, hizo uno Pero se va a ver más O lo mismo O se puede ver Vale Silúmenas, vale Linterna Mapa, tecla M Y la C, la brújula Gracias Vale Me gusta Vale, quitamos brújula 35 grados norte 50 grados este Vale Supongo que tendremos Que ir ahí, ¿no? Madre mía, que viene enfoca La luna ahí Luna nueva Crepúsculo Crepúsculo Aquí tenemos el Teide Me cago ¿Qué es esto, tío? Nada Esto es lava, tío Esto Me voy a quemar Bueno, os dejo esto aquí Que esto yo no lo voy a leer Por si alguien lo quiere leer Que pare el vídeo Y lo lee Adiós Adiós ¿Qué coño? Adiós Corre, corre Adiós ¿Qué mierdas? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Estoy flipando, eh Estoy flipando, eh ¿Qué cojones? Vaya fumadota Que tiene el paisano Que hizo este juego Encima la puta música, tío Es para ya, tío La música de mi Hostia Qué fumada, tío Pero qué coño era eso No entiendo nada Supongo que lo entenderemos Que esto tendrá algo Tiene que tener algo De relación ¿No? Sería Paradójicamente Venga, tirones Gracias Madre mía ¿Cómo bajan los FPS aquí? ¿Qué pasa? Adiós Menos mal Bajón Los lobos Corre por tu vida, tío Que nunca he visto, tío Que los lobos se ataquen A una persona Pero bueno, qué verdad Corre Esto es un juego, tío No estoy ni controlando el tiempo Ni hostias Ni nada En plan Haré 20 minutos de gameplay 20 minutos por episodio Y A ojo Vale A ver, se puede ir por aquí, ¿no? Se puede, se puede Creo, ¿no? Vale, vamos a ir a la torre primero No me jodas Vamos a mirar abajo Bueno, tampoco A ver, hay altura Pero bueno ¿Se romperá el puente? No puedo saltar Qué pesan los lobos, tío Creo que no me siga nadie, tío Voy muy confiado Y esto no No me está molando ¿Qué es eso, tío? Hostia 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 Vale El campamento Perfecto Eh Busaré Ah, vale Y aquí podemos Una cosa y tal Que no me sirven de nada Gracias ¿Sabes? En plan Sí Tienes una tienda para dormir Y Prefieres dormir aquí Que hay perfectamente Entran dos personas Pero Pero bueno Oye Si quieres dormir en la nieve Por mí, perfecto Dios Pero que todo resista, tío Madre mía, tío Bajones de FPS Es esto como lobos ¿Es un pueblo? ¿Qué es esto? Era como un pueblo Hostia ¿Cómo el rollo, tío? Vale Pero es que pasa Música Quítate la música, cabrón ¿Qué mierdas pasa? ¿Qué cajo de la puta? ¿La música de los cojones de mierda? Hostia Esos tonos de labios Tontos Vale Por el otro lado, supongo También El paisano Ha echado una carrerina Si dejamos de fumar, ¿eh? Vamos por aquí Espero que Pueda subir Es que supongo Que habrá que ir a la torre No sé Es un decir Como tampoco hay algo Que te digan Por dónde tienes que ir Pero bueno No es lineal Esto Sin más Voy a activar esto Que esto Es una estación de noche Con la dontería Ese mancha de noche Pues muy bien En plan nada Que no podemos subir Muchas gracias Vale Tienes ahí en el puto medio Pero paso igual Gracias Es que esto es una carrerina De nada Como te persiga Las vas a pasar putas Y yo también Las voy a pasar putas La verdad Viéndote a ti Tío Que no corres Yo creo que hay que subir Ahí arriba Porque Hay que hacer algo Una forma de Comunicarse O ir con nosotros No sé Y aquí No entiendo Estas iluminaciones Aquí seguimos Dando vueltas Puedo pasar ¿Verdad? No puedo pasar No me lo creo Aquí tío Es que por aquí sí No me lo creer Como subimos Lo primero Hay escaleras No Pues ya está No se puede subir Nos vamos Sin más Venga Adiós Hay tirones Que me da esta zona Mierda Esa es esta música Tía de mierda 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 de música Tía Venga Esto ¿Pero dónde va? ¿Me la juego? Voy a jugar Adiós Venga Este es el muerto Que aquí vamos Adiós Hola Genial Me he quedado bloqueado Porque no he muerto De puta madre Tía Que asco Que mierda De juego En plan Te caes En una altura De 10 metros Y en plan No pasa nada Vendrá alguien Ahora Tipo Una araña Y venga Toma Un poco 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 Un poco